Hola, soy Erick Hernández, ilustrador especializado en arte conceptual de personajes. He colaborado con estudios de videojuegos como Amber K.O., Albert Studios y haciendo ilustraciones, conceptos de personajes, portadas de libros para clientes en Alemania, Rusia y Estados Unidos. Soy un apasionado a la creación de personajes y sus historias. Me encanta expresar quiénes son y lo que hacen, detallando aspectos que los vuelven intrigantes y llamativos al ojo humano. La creación de personajes es un proceso rico en creatividad, pero también de mucha investigación y recolección de referencias. En la industria de concept art y diseño de personajes, la perseverancia y práctica es fundamental, pero con tanta competencia, uno debe hacerse de las herramientas más útiles y ágiles para sobresalir. Rockcreate te permite maximizar tu actividad artística gracias a la cantidad de detalles que puedes agregar, logrando así acabados, texturas y efectos de luz tan complejos como los que ves en videojuegos, series y películas. En este curso de Domestika, aprenderás a ilustrar personajes detallados de manera profesional con Procreate. Como proyecto final, crearás un personaje destacando sus detalles de iluminación, fondos, color y textura. Comenzaré hablándote acerca de las herramientas que nos ofrece Procreate para poder hacer a nuestro personaje. Nos familiarizaremos con su intuitiva interfaz y conoceremos sus fortalezas y debilidades. Enseguida haremos ejercicios de iluminación con figuras de diferentes materiales y aprenderemos cómo se debe comportar la luz al interactuar con diferentes texturas. Te contaré de la importancia que tiene mantener tu referencia cerca al crear tu personaje. Trabajaremos en un boceto, le daremos personalidad y haremos sus sombras para brindar tridimensionalidad y posteriormente aplicaremos color de manera modular y organizada. Más adelante agregaremos detalles sutiles pero eficientes que mejorará nuestra imagen de manera importante. Te explicaré cómo puedes usar blend modes y aprenderemos cómo hacer los fondos más adecuados para nuestro personaje. Finalmente, te mostraré cómo podemos exportar nuestra imagen y video para ver todo nuestro proceso de manera acelerada. Al terminar este curso, aprenderás a aprovechar las técnicas de iluminación, fondos, color y texturas para diseñar personajes de manera profesional. Este curso está dirigido a artistas que buscan mejorar sus habilidades de renderizado o cualquiera que busque aprender Procreate de manera práctica. Dale vida a tus personajes con Procreate y preséntalos de manera profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!